Hola amigos facebookeros, nuevamente su amiga de siempre, Susy la Peligrosa, trayéndole la maullada de la semana. Espero y sea el agrado de todos ustedes. ¡Gracias! Me gustas porque eres diferente amor, Hasta yo misma he comprendido al ver que tú, Eres muy especial e inteligente tú, Me gustas porque me haces más mujer, Eres divino mi amor, Divino. Estoy muy orgullosa de ser tuya, De estar entre tus brazos que me arrullan, Eres divino amor, Divino. En toda la extensión de la palabra, Eres un buen amor y un gran amigo, Me encanta estar de ti enamorada. Qué suerte tuve, Aquella tarde, Qué suerte tuve, Al encontrarte, En mi camino, En mi camino. Me dio hasta la impresión, Que en mis sueños, Bastantes otras veces yo te vi, Dios quiera que esto no se acabe nunca, Que juntos continuemos siempre así. Porque eres divino, Amor divino, Amor divino. Espero y haya sido gusto de todos ustedes, Así que hay que dar lo mejor de uno para el mundo.